Este programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. Saludos cordiales amigos televidentes de Canal Sur Televisión Municipal. Bienvenidos a esta la segunda emisión de Canal Sur Noticias. Hace minutos se ha pronunciado ya el COE Nacional donde se encuentra el coordinador nacional o el ministro coordinador de seguridad nacional realizando pues y dando información acerca de lo que ocurre en el país que continúa temblando como producto de las réplicas del gran terremoto que ocurrió hace poco más de un mes. Estas réplicas han generado mucho nerviosismo en la población sobre todo en los sectores que fueron afectados ya por el terremoto. Sin embargo queremos llamar a la tranquilidad a la ciudadanía acá en Loja también cerca del mediodía se sintieron movimientos, se sintió temblor y muchas personas pues salieron de sus oficinas, de sus casas atemorizados. Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos, retomar la calma y seguir la información de los medios oficiales para después no lamentar circunstancias negativas. Vamos con algunos de los titulares que les tenemos preparados para la presente emisión. Nuevas réplicas del terremoto del pasado 16 de abril se registran en la costa ecuatoriana. La Semana del Estudiante continúa con interesantes presentaciones en las diversas modalidades y concursos. La Rueda Escultura se desarrollará con un recorrido a la trayectoria de 25 años de vida artística de Santiago Herraez. Esta mañana también el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, entregó declaraciones en rueda de prensa, algunos temas importantes, entre ellos quizá el más destacable, el de la situación de la casona universitaria, del Teatro Bolívar, les estaremos presentando un adelanto y en nuestras próximas ediciones detalles respecto. Ahora iniciamos con la información. La programación del Jueves Cultural será en honor a los 25 años de trayectoria musical del cantautor lojano Santiago Herraez. En el espectáculo participarán artistas lojanos de mucha trayectoria, quienes estarán dedicando sus canciones y también cantando temas del homenajeado. Con 25 años de trayectoria musical, el cantautor lojano Santiago Herraez celebra este recorrido artístico. La programación del Jueves Cultural será el escenario para el espectáculo tradicional, al que artistas como Yadira Orellana, Jorge Jaramillo, Madrigal, entre otros, le rendirán homenaje al ritmo de sus canciones. Sentir es mi desdicha, acabaste mi poesía, te quise como a nadie corazón. El cantautor lojano se caracteriza por la versatilidad en cada una de sus presentaciones. Precisa que el cariño de la gente motiva sus actuaciones y es precisamente esta aceptación la que le dio la pauta para componer varias canciones. Volví a los 16 años, integré la rondalla del municipio de Loja, justo en la administración del alcalde de Castillo. Y también integré semblanzas de la universidad, integré el grupo del consejo provincial. Todo eso hice en Loja, Pachán, Galatinsao, Mariachis y todo en Loja. ¿Cuántos años de trayectoria musical? Bueno, yo he puesto los 25 años de trayectoria por estos dos años que he tenido ausencia. Estoy en los 37 ahorita de vida, vida, vida. Y han sido 25 años de esfuerzo. No he tenido conservatorio alguno, no he tenido academias. Pero he tenido una escuela de la vida súper linda, difícil, a veces pasando hambre, pero aquí estamos. Con canciones de su autoría, música lojana y nacional, el Jueves Cultural será una noche inolvidable, a la cual con el acompañamiento de la Sinfónica Municipal, la melodía tendrá un aspecto diferente. Vamos a lograrlo este jueves 19 en la Plaza de San Sebastián, un mega evento con Sinfónica. Vamos a cantar mis canciones y tenemos varios artistas invitados. Los asistentes podrán disfrutar de la programación cultural que con el toque de talento, la música nacional será interpretada por artistas lojanos. El Jueves Cultural se desarrollará el 19 de mayo a partir de las 20 horas en la Plaza de San Sebastián. Los habitantes se pueden dar cita a esta programación organizada por el municipio de Loja, esta vez en honor a la vida artística del reconocido músico Santiago Herraez. Vamos a ir más adelante con detalles de lo que está ocurriendo en el país, pero ahora queremos compartir con ustedes esta información del Instituto Geofísico. Nos vamos al Twitter, justamente a la cuenta de Twitter del Instituto Geofísico, para darles a conocer las últimas novedades. El Instituto Geofísico informa que si alguna publicación de esta página es, bueno, nos aclara sobre la página, pero el sismo dice, el último, el que se acaba de dar magnitud a las 12 horas con 35 minutos, dice magnitud 4.8, ya mucho más tranquilo, profundidad 10 kilómetros en la costa del Ecuador. El epicentro se ubica justamente aquí, donde está el botoncito rojo, ya un poco más hacia el norte, en la provincia de Esmeraldas, a la altura de Monpiche. Vamos a ver con las últimas réplicas lo que han manifestado. Por ejemplo, este de magnitud 3.9, profundidad 10.55. Ese fue a las 12.12 minutos. El anterior, el que quizá generó un poquito de nerviosismo, incluso acá en nuestra ciudad, fue a las 11.46 minutos, magnitud 6.8, confirmado. Profundidad 15.93 kilómetros, situado en Ecuador, en Esmeraldas. Aquí está, justamente alrededor de este sector, muy cerca de Monpiche. Esas son las informaciones que podemos, el más fuerte, la réplica más fuerte, la que se sintió acá en la ciudad de Loja, es esta que se señala en la misma cuenta de Twitter del Instituto Geofísico. Por favor, nosotros estamos refiriéndonos única y directamente a las cuentas oficiales. Hay que seguir estas cuentas porque aquí se entrega la información, se generan las alarmas y hay una página oficial que se señala. Aquí dice, por ejemplo, dice réplica del 18 de mayo a las 11.46, Instituto Geofísico registra un sismo 11.46 del 18 de mayo, con una magnitud de 6.8 y una profundidad de 15 kilómetros. Vamos a ver si podemos observar y escuchar este video, amigos televidentes, para que el técnico del Instituto Geofísico nos pueda... A ver, vamos a ir directamente ya. Vamos, un momentito, tranquilo en producción, vamos a acercar el micrófono. Todavía no tenemos el video listo. Ahora lo vamos a poner para que ustedes lo puedan escuchar. Esto nos dice que el epicentro está localizado a pocos kilómetros al oriente de Montpiche y tiene una profundidad focal de 10 kilómetros. Al tener esta profundidad, al tener una magnitud de 6.8, que es parecida a la magnitud del sismo de esta madrugada, el sismo pudo ser sentido en casi todo el territorio nacional, pero debe haber tenido intensidades o un nivel de sacudimiento alto en la zona cercana del epicentro. Es importante que nosotros como país aprendamos a reaccionar de una forma adecuada ante los sismos. Esta reacción adecuada se basa en la calma, en tomar medidas que nos garanticen la protección, como por ejemplo buscar un escritorio, buscar una mesa, agacharnos, sujetarnos y después de que pase el sacudimiento, salir en forma calmada hacia una parte despejada. Bueno, ahí entonces, incluso recomendación de parte del Instituto Geofísico. El técnico del Instituto Geofísico realizó entonces ya un pronunciamiento y exactamente 6.8 de magnitud y profundidad a 15 kilómetros al sureste de Montpiche. Este sismo, como acabamos de escuchar, se sintió en todo el territorio nacional. En Loja también lo sentimos. Más adelante vamos a darles detalles de lo que ocurrió también esta madrugada, cerca de las, entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando un fuerte temblor también se registró, teniendo como epicentro justamente este sector, este mismo sector de Montpiche en Esmeraldas. No existieron mayores daños y toda la evaluación que realiza el gobierno la estaremos comentando y dándole a conocer a ustedes ya mismo. Ahora nos vamos con más información local. Este jueves 19 y viernes 20 de mayo se desarrollarán las terceras Olimpiadas Binacionales de Excelencia Académica Gerardina. Participan planteles educativos de Azuay, El Loro, Zamora, Chinchipe y Loja. También participan estudiantes peruanos de las provincias o departamentos de Piura y Cajamarca. Todo se encuentra listo para lo que será este jueves 19 y viernes 20 de mayo del año en curso, la tercera edición de las Binacionales Olimpiadas de la Excelencia Académica Gerardina, Violaje 2016, organizado por el Tex Chuli Colegio San Gerardo, así lo explicó Vilma Camacho, coordinadora de dicho evento. Bueno, el día jueves empezamos con lo que es la inauguración, será aquí en las instalaciones de la institución a las 9 de la mañana. Luego de la inauguración se procederán a realizar en secuencia los diferentes eventos. Existen dos eventos, tres eventos, perdón, que no se dan aquí en la institución. Es un evento de Mente Lo Cuente en lo que se refiere a la parte de oratoria, debate e improvisación. Este evento se lo llevará a cabo en el Museo de la Cultura al lado de la Gobernación. Son en dos días, Mente Lo Cuente es jueves y viernes. Otro evento que se lleva a cabo fuera de la institución es el evento de Muvarte, que se refiere a la música, baile y arte. Este es el día viernes y es el lugar en donde se realiza, es en el antiguo Teatro El Dorado. Y el último evento que también no se da aquí en la institución es el evento de My Challenge, que es uno en inglés. Este evento se da en el Alfredo Mora Reyes. En el certamen participarán alumnos de primer grado de educación general básica, hasta tercer año de bachillerato de las provincias ecuatorianas de Azuay, El Oro, Zamora, Chinchipe y Loja, y del Perú desde educación inicial hasta quinto grado de enseñanza secundaria de Piura y Cajamarca. De hecho sí, muchísimas gracias al señor cónsul del Perú, quien nos ha dado la apertura, como todos los años, este es el tercer año ya lo que es las binacionales. Él nos ha estado apoyando, hemos entregado instructivos a él y él, con sus colaboradores, ha entregado lo que es a toda la parte norte del Perú. Y nosotros lo que es abarcamos la parte de la provincia de Loja, Azuay y también lo que es Machala. El referido evento académico ha sido dividido en 11 áreas del conocimiento, como son matemáticas, química, biología, física, inglés, dibujo artístico, dibujo matemático, además de música, baile y teatro. El municipio de Loja, a través de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo, efectúa el taller de maquillaje con el objetivo de generar espacios y capacitaciones para que las personas realicen emprendimientos y tengan más oportunidades laborales. En las instalaciones de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo del municipio de Loja se ejecuta el taller de maquillaje. Alrededor de 48 personas se capacitan en esta área. Yomar Muñoz, instructora del curso, nos menciona las técnicas que se imparten. Es diseño de cejas, estudio de los cosméticos también, también estamos viendo lo que es aplicación correcta de base, lo que es morfología del rostro, un poco de colorimetría, dentro ya de técnicas de maquillaje, maquillaje express, maquillaje de día, maquillaje de noche, smokey eyes y en lo que es en la tarde también estamos viendo ya un poco más avanzado lo que es morfología del rostro. Al finalizar el curso se entrega un certificado de 20 horas avalado por el Ministerio de Trabajo, el municipio de Loja y la Escuela de Maquillaje. Las beneficiarias nos mencionan la importancia del taller. Este curso es una buena iniciativa de la Bolsa Global de Trabajo. El curso de maquillaje profesional que nos están dando es gratuito, lo único que cuesta es la inscripción, que nos costó 25 dólares pero es para el material. De ahí todo lo demás es gratuito y no se ha ido muy bien, hemos aprendido bastante. Es muy interesante ya que con ello aprendemos algo más y en especial las mujeres que somos tan vanidosas para nosotros mismos sabernos maquillar un poco mejor. ¿Ahorita también les ayuda para realizar emprendimiento? Sí, obviamente para eso también ya que esto es una fuente más de trabajo. Hoy en día que estamos en una crisis tan afectada. El curso tiene una duración de dos semanas, se desarrolla en dos niveles. Andrés Iccho, coordinador general de la Bolsa Global, invita a la ciudadanía a ser parte de las capacitaciones que aquí se imparten. Invitar a la ciudadanía para que se desita a nuestra unidad, para que conozca los diferentes talleres que se vienen generando dentro de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo se puedan inscribir y puedan participar y ser beneficiarios de estas nuevas oportunidades que brinda nuestra unidad. Continuamos con más información. También la Municipalidad de Loja con el Museo de la Música están organizando un justo homenaje por el Día de la Madre. La celebración une a varios artistas lojanos quienes interpretarán un repertorio clásico para festejar a mamá. El mes de las madres, la Dirección de Educación, Cultura y Deportes del Municipio de Loja y el Museo de la Música organizan el homenaje. Para la celebración participarán artistas lojanos, además la rondalla municipal y el grupo temporal. Miguel Pitizaca, responsable, se refiere a este merecido acto. En este mes de mayo, por ser el mes dedicado a las madres, tenemos previsto dentro de la programación cultural del museo realizar un homenaje bien merecido a todos los compañeros y a todas las compañeras de la Dirección de Educación, Cultura y Deportes. Es un programa interno que se hace con el fin de homenajear a cada una de ellas por su labor, por su trayectoria profesional que tienen hasta el momento aquí en las dependencias de la dirección. Además, se tiene preparada una programación especial. Vamos a tener la elección también de la madre símbolo que vamos a elegir en este programa. Va a ser electa a través de una votación y trataremos de que quien sea elegida como madre símbolo represente a la Dirección de Educación, Cultura y Deportes. La actividad se desarrollará el viernes 20 de mayo de 2016 a las 18 horas en el Auditorio del Museo de la Música que forma parte del Centro Cultural Bernardo Valdivieso, mismo que está ubicado en las calles Bernardo Valdivieso y Rocafuerte. Sobre el cuidado y la responsabilidad de la ciudadanía con sus mascotas y sobre la ordenanza o reforma a la ordenanza que se está planteando conversamos durante nuestra primera emisión de Canal Sur Noticias con la concejal Ojana Piedad Pineda. Vamos a ver enseguida el resumen respectivo. Efectivamente, este es un problema de salud pública. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Por eso es que tiene que ser preocupación absolutamente de toda la ciudadanía lojana. En el COTAF, en el artículo 58, determina claramente a todos los municipios de que se norme para regular, controlar el tema de la fauna urbana. Por eso es que en el año 2012, el anterior cabildo elaboró una ordenanza del cuidado de la tenencia y cuidado responsable de las mascotas. Esa es la ordenanza. Pero claro, es una ordenanza que tiene bastante teorías, conceptos, definiciones, cosas que no ayudan mucho. Por eso que estamos empeñados en hacer una reforma a esta ordenanza, capaz de ir de una manera directa, contundente, a verdaderamente buscar la solución a este problema que es un problema de toda la ciudad de Loja. Educación de concienciación a nivel de todas las escuelas, de los colegios. Tenemos que hacer convenios con las instituciones educativas. A fin de llegar de manera especial a la niñez, a la juventud, también tenemos que trabajar con los presidentes de las Juntas de Desarrollo Barrial para que todo el mundo vaya tomando conciencia sobre este problema. Y la otra parte, pues, tendríamos que ir ya a la parte definitivamente punitiva, de sanción. En la actual ordenanza sí contemplan las sanciones, están plenamente establecidas, pero hay que ponerlas de una manera, como digo, más contundente y esto tiene que ser aplicado. Hasta aquí no se ha aplicado mucho la ordenanza porque nos faltaba algo. Era lo del albergue canino, pero ya el municipio ha tomado algunas medidas y entre una de ellas es precisamente esto de construir el albergue canino, que ya lo están haciendo. Entonces, con eso definitivamente el control será radical. La sanción obviamente va para los propietarios, para los dueños. Por eso que la ordenanza tiene que estar claramente estipulado. Los perros no pueden salir sueltos, tienen que salir siempre con su collar. El dueño tiene que llevarlos para saber quién es el dueño, para aplicar las sanciones. Esto no puede continuar. Es un problema que lo están reclamando muchísima gente. Yo escucho permanentemente el reclamo que hacen los ciudadanos. Llegó a manos de todos los concejales, inclusive estaba dirigido el oficio al señor alcalde por parte de un señor médico que hace su deporte, sus caminatas todos los días en la mañana en el Sendero del Sur, reclamando al municipio que cuándo se van a tomar medidas a fin de poner solución a este problema que es grave. Todo el Sendero del Sur y pienso que lo mismo ocurre también en el Sendero del Norte y estamos viendo permanentemente en los parques, en las veredas, los excrementos de los perros y no hay quien se responsabilice de esto. Entonces tenemos que entrar en una campaña masiva de control y de sanción. Lastimosamente así somos los seres humanos. Mientras no nos caiga una sanción, definitivamente no aprendemos la lección. La gente tiene que aprender a tener sus perros bien cuidados si es que los quiere tener, si no es preferible que no lo haga. Por ejemplo, se han hecho dos campañas de esterilización, eso hay que hacerlo. Asimismo se va a hacer con los perros que se los coge en la calle, los perros abandonados, va al albergue, lo primero que se hace es la esterilización, luego después la adopción. Tenemos que trabajar de manera coordinada con fundaciones protectoras de animales para que nos ayuden a conseguir hogares, que los adopten a estos animales y que nos se comprometan en darles un buen trato. También se han hecho festivales caninos, esto con la finalidad de despertar en toda la ciudadanía en general el amor por las mascotas, saber cómo es de tener una mascota. Ahí hemos visto en estos festivales unos perros preciosos, súper bien cuidados, gente que verdaderamente ama los animales y que los tiene en condiciones excelentes, que da envidia, da ganas realmente de acariciar a un perro que está así bien cuidado. Y así por el estilo, ahora pues otra acción súper importante que ha hecho el municipio es la de construir el albergue canino. Entonces estamos ya con todas estas actividades realizadas, además de eso también vamos a poner letreros en los espacios públicos, replicando ahí pues algunos de los contenidos de la ordenanza vigente y algunas otras cuestiones más que faltan en esa ordenanza, a fin de que a fuerza de ver estos letreros vayamos tomando conciencia. Ha habido una iniciativa por parte de la Universidad Internacional que yo aprovecho para agradecer aquí en este espacio, jóvenes que están conscientes de esta problemática, han hecho unos letreros muy bonitos, muy bien confeccionados, pero colocados a muy baja altura. Y asimismo hay gente desaprensiva que los han destruido, pocos veo que quedan. También algún día vi que había la iniciativa de alguna escuela, letreritos que habían colocado niños, pero claro no estaban letreros bien confeccionados, bien elaborados. El municipio va a hacer esta actividad y esperamos de que toda la ciudadanía realmente tome conciencia y le pongamos mucho sentido común, mucho amor, mucho civismo a esta temática que nos hemos ocupado en estos momentos. Yo espero que en este mes de mayo ya pueda poner en manos el señor alcalde para que lo pase a una sesión de cabildo a fin de que los compañeros lo aprobemos y entre ya en vigencia con todo el rigor que... Pausa, amigos televidentes, al volver la vía de integración barrial o paso lateral inaugurada en noviembre pasado presenta varios daños. Les contaremos. También la UMAPAL informa que este mes finalizará el mantenimiento del sistema de drenaje de la laguna Daniel Álvarez Burnero. Una buena noticia para el sector occidental. arrancaron los trabajos de pavimentación de la avenida Benjamín Carrió. Inicio de espacio publicitario. Del 16 al 20 de mayo. Semana del Estudianto Segundo Cueva Celi 2016. Más de mil participantes. 60 establecimientos educativos en concursos de pintura, artes escénicas, oratoria, declamación, libro leído. Disfruta el interescolar de coreografías el jueves 19 de mayo desde las 9 horas y el intercolegial el viernes 20 de mayo a las 15 horas en el Coliseo Ciudad de Loja. La utilidad de estos eventos se destinará para ayudar a nuestros hermanos afectados en la costa ecuatoriana. Compra tus entradas en Micromercado Raquelita y el Centro Artesanal Municipal. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la semana del estudiante. El municipio de Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación. Administración Central. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Los sábados de 8 a 13 horas. Distrito Norte y Sur. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Mercado Centro Comercial. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Mercado Gran Colombia. De lunes a domingo de 8 a 18 horas. Terminal Terrestre. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Relleno Sanitario. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Vivero Municipal. De lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y de 15 a 18 horas. Sábados y domingos de 9 a 17 horas. Parque Jipiro. Frente Azulca. Lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y de 15 a 18 horas. Centro de Matriculación Vehicular. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Centro Comercial Don Daniel. Martes a viernes de 9 a 13 horas. Y de 15 a 19 horas. Sábados de 9 a 16 horas. Realice sus pagos en los puntos más cercanos. Y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad. La seguridad de tu familia no es un perro. No te expongas. No te expongas. Toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico. No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones. El maltrato a un cilindro es peligroso. No lo ruedes por las calles. Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a 3 metros de la cocina. Personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado. Cada dos años cambia la manguera y cada cuatro al regulador. Si percibes olor a gas, evita cualquier llama o chispa. Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911. Si vas a viajar, cierra las llaves de la cocina y el regulador. Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos. Protege a tu familia. No te expongas. No te expongas. Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos del municipio de Loja. Regeneración Urbana en Loja. Con el inicio de trabajos en la segunda etapa, la avenida Emiliano Ortega y calle Lourdes quedan habilitadas para el tráfico vehicular. En los próximos días, estas calles serán intervenidas. Matilde Hidalgo, entre Lourdes y Emiliano Ortega. Vicente Jaramillo, entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo. José María Egas, entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo. Leopoldo Palacios, desde la 24 de mayo está la Emiliano Ortega. Sabiango, entre Lourdes y Leopoldo Palacios. Macará, desde la Azuay hasta la Leopoldo Palacios. Mercadillo, entre Macará y 24 de mayo. Azuay, entre Macará y 24 de mayo. Miguel Río Frío, entre Macará y 24 de mayo. Roca Fuerte, entre Macará y 24 de mayo. 10 de agosto, entre 24 de mayo y Emiliano Ortega. 24 de mayo, entre Lourdes y Leopoldo Palacios. 24 de mayo, entre 10 de agosto y Lourdes. Pasaje Bustamante. Regeneración Urbana. Compromiso de todos. Esto tiene que parar. Comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia. Compra en los mercados municipales, donde encuentras calidad, seguridad, espacios limpios y ordenados, parqueaderos, productos frescos y la sonrisa de la cacerita, con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa. Mercados municipales. Limpios, seguros, ordenados y nuestros. El Centro Infantil Municipal es felicidad. Aquí encuentro atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología, pediatría, servicio de farmacia, laboratorio, radiología, odontología, ecografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7 horas 30 a 12 horas 30 y de 14 horas a 17 horas y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal. Ser un conductor responsable depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito. Código Orgánico Integral Penal COI. Delitos culposos de tránsito. La persona que conduzca un vehículo en estado de pleguez o bajo los efectos de sustancias de sus pacientes o psicotrópicas y ocasiona un accidente del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 12 años. Muerte culposa. Quien ocasiona un accidente de tránsito del que resulte muerta una persona por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionado con 1 a 3 años de prisión y la suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena. Serán sancionados de 3 a 5 años cuando es producto de acciones como Exceso de velocidad, conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo, llantas lisas y desgastadas, malas condiciones físicas del conductor, inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas, Si una persona contratista infringen las normas de seguridad en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción y ocasiona un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Lesiones causadas por accidente de tránsito. Se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152 del COIP que establece, si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad, será sancionada con una pena privativa de libertad de 30 días a 5 años, dependiendo de la gravedad de la lesión. Si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez, la pena incrementará. La persona que conduzca un vehículo de transporte público con exceso de pasajeros, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. Para más información visita nuestra página web loja.gov.ac y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí. Este es un mensaje de Caldía de Loja. Fin de espacio publicitario De vuelta con ustedes con más información. La vía de integración barrial o paso lateral, inaugurada en noviembre pasado, presenta varios daños en su estructura. Los mismos que deberán ser atendidos por la empresa constructora. En un recorrido por la vía de integración barrial o paso lateral de Loja, pudimos constatar las numerosas fallas en la calzada del pavimento. Una de las más preocupantes se ubica en el tramo comprendido entre los redondeles de la vía a Cuenca y de la vía a Catamayo. Aquí existe un serio problema, según manifiesta Ángel Garcés, técnico de obras públicas municipales. Existen algunas fallas que se han presentado. La mayoría de ellas, presumo, no puedo afirmar, presumo, se deben a la presencia de agua interna. Esta agua, pues, debió haberse construido algunos sistemas de mitigación, sus drenes, a lo mejor, al lado del talud, para poder mitigar y encauzar estas aguas, que son las que están causando daño a lo largo, en tramos específicos, a lo largo de la vía lateral de paso. La municipalidad ha presentado varios oficios al Ministerio de Transportes y Obras Públicas para que repare los daños, toda vez que la obra fue ejecutada por este ministerio mediante contratación. El municipio de Loja no ha intervenido en ninguno de los trabajos que se han ejecutado aquí. Estos son hechos por la técnica general de construcciones, me parece, y tienen su propia fiscalización y la supervisión del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y qué mejor, pues, que sea el momento oportuno para que los que han construido, pues, puedan rever estos daños que se han presentado. Y la UMAPAL informa que este mes finalizará el mantenimiento del sistema de drenaje de la laguna Daniel Álvarez Bruneo. Así se garantiza el mejoramiento ambiental en este sector de la urbe lojana. Continúa el trabajo de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, UMAPAL, dentro del Parque Daniel Álvarez Bruneo. En especial dentro de la laguna, la intervención es posible con personal técnico hace dos semanas, indica el gerente de la UMAPAL, Lucio Romero. Tuvimos la disposición urgente de parte de la máxima autoridad municipal y hemos procedido a hacer todo el cambio de la tubería que pasaba adyacente a la laguna. Se trata de unos 400 metros de tubería del Alcantarillado por 315 milímetros. Eso se hace por administración directa, con las cuadrillas propias del municipio, con el equipo propio del municipio, a fin de que se haga el menor costo posible. La maquinaria disponible permite la descarga respectiva del excedente, reemplazo y la correspondiente alineación de la tubería en esta sección acuática del área verde, ubicada al sur occidente de la ciudad de Loja. Esa semana terminamos ese trabajo y solucionamos el problema de la contaminación de la laguna Daniel Álvarez. Porque la laguna había estado eventualmente, cuando tenía mucha agua, entraba al sistema y entonces se estaba contaminando. En este momento tendríamos una... usted conoce que la laguna solo se llena con agua lluvias, entonces no tiene circulación continua de agua. La obra complementaria como Pozos de Ladrillo, cerca a la laguna, se realiza con cinco trabajadores dirigidos por Carlos González, responsable de la obra. George Buele, director técnico de la UMAPAL, mostró imágenes del avance del trabajo que finaliza en el transcurso del presente. Y avanza el proyecto de pavimentación de las calles y avenidas de la ciudad. En realidad se realizan los trabajos en la avenida Benjamín Carrión, principal arteria del sector occidental que conectará la vía de integración barrial con la avenida de Los Paltas. La obra beneficiará a varios sectores que se ubican en este importante sector de la ciudad. En esta semana iniciaron los trabajos en la avenida Benjamín Carrión, desde la avenida de Los Paltas, hasta conectar con la vía de integración barrial. Los trabajos se cumplen por administración directa, según manifiesta Bernardo Uska, coordinador de vialidad del municipio de Loja. Los trabajos, como pueden ver, están siendo ejecutados por maquinaria del municipio, personal del municipio de Loja. Esto quiere decir que el trabajo es 100% por administración directa. Actualmente estamos ya con la excavación a nivel de subrasante para comenzar a ingresar el material ya nuevo, el material clasificado. El diseño de la vía involucra la construcción de estructura de un metro cinco centímetros, toda vez que la vía tiene un alto tráfico de vehículos pesados y buses. Se ha considerado dentro de esta estructura una capa de rodadura de cuatro pulgadas. Este tramo tiene una longitud de 910 metros, con un ancho que incluye aceras y parterre de 18 metros. Adicional a la maquinaria y personal que labora en el sitio, trabaja un equipo de topógrafos calificados, quienes se encargan de comprobar niveles, excavaciones y el ancho de vía. La municipalidad invierte en la obra alrededor de 741 mil dólares. Cambiando de tema, la Supercom ha organizado el primer concurso Conoce tu Ley. Este dirigido a estudiantes de la carrera de comunicación social de todo el país. Los participantes tendrán un mes para prepararse y responder un banco de preguntas. Ganará el mejor puntuado. La Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom se encuentra organizando el primer concurso denominado Conoce tu Ley, donde podrán participar estudiantes de la carrera de comunicación social de las universidades públicas y privadas de todo el país, según lo informó el superintendente de dicho organismo, Carlos Ochoa, a propósito de su presencia en nuestra ciudad. Surgió la idea pensando en que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad que tienen ahora los estudiantes universitarios, aunque no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero es parte de lo que origina el concurso, de que un estudiante ecuatoriano en este momento, que tenga una preparación, que tenga criterio, que sea brillante, puede participar en un concurso que le permite que el gobierno le entregue 250 mil dólares y que escoja la universidad que quiera en el mundo para prepararse. Es un aspecto que realmente generó esta idea. Los inscritos tendrán un mes para prepararse y responder un banco de preguntas, donde ganará el mejor puntuado. Le damos la posibilidad de que se inscriba en la plataforma que tenemos, www.supercom.gov.es. Genera por medio de él un usuario, una contraseña y un formulario. Las inscripciones en principio son hasta el 23 de mayo, es decir, 15 días. Luego se los convoca a los inscritos en una fecha, el 7 de junio, y se puede rendir la prueba online. El primer premio ganará un concurso internacional por 20 días con los gastos pagados, el segundo una capacitación online y el tercero un equipo tecnológico. Creemos que es una oportunidad única en la vida de los periodistas y de los estudiantes para tener la oportunidad de salir fuera del país, conocer cómo se maneja el trabajo en las redacciones internacionales, conocer la idiosincrasia, la ideología, ver otra imagen del mundo. Y creemos sin duda que este es un aporte que le hace el Estado, no la superintendencia, el Estado a todos aquellos que se están preparando el día de hoy para ejercer esta difícil carrera que cada día exige más de acuerdo al tema que hay en cuanto a tecnología. El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, esta mañana en rueda de prensa realizó una propuesta muy interesante. Planteó a la Universidad Nacional de Loja, al gobierno nacional en general, que sea quien sea que administre el Teatro Bolívar, lo restaure. La propuesta la realizó en medio de toda esta serie de circunstancias, comentarios negativos, antojadizos y una situación totalmente, pues como ya lo conocemos desde donde viene, atentatoria a los intereses primero de la ciudad, no del municipio, de la ciudad de Loja, de defender y de recuperar un bien que se encuentra en condiciones realmente de abandono. Vamos a escuchar lo que ha señalado el alcalde, esto es un adelanto, pues esta noche les tendremos ya en detalles el pronunciamiento del primer personero municipal frente a este tema. En lo que toca al Teatro Bolívar, vean queridos amigos, los periódicos de la ciudad, yo les puedo exhibir a ustedes, les puedo exhibir a ustedes N números de primeras páginas sobre el tema de que el municipio de pronto, indebidamente, invadió y ocupó los sacrosantos predios de la universidad y el paraninfo. Hay un montón de ninfas que andan atrás del paraninfo este rato. Asunto político, porque era de que reclamen eso hace dos años. Yo ya lo he dicho, ni el presidente de la república ni yo sabíamos, por ejemplo, que la universidad nunca tuvo títulos de propiedad de esos predios que el Bernardo Valdivieso puso a órdenes de la universidad para que inicie su funcionamiento. Yo daba por un hecho que eso era propiedad de la universidad. Claro, sabíamos que todo formaba parte ya de la corporación Pío Jaramillo Alvarado, eso sí sabíamos, pero esta parte no la conocíamos. De pronto nos encontramos con el hecho de que nunca tramitaron ni siquiera una prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, estaba tan mal administrado eso que no se percataron en más de 100 años que no tenían arreglado el tema de la propiedad. O arreglado el tema de la posesión, para los que son abogados. Porque la posesión puede dar propiedad, pero cuando se ejerce, habiendo ocupado de buena fe, lo que se denomina en derecho el trámite de prescripción adquisitiva de dominio. Que es un trámite no muy largo, pero nunca lo hicieron. De este tema nos enteramos, queridos amigos, no es que nos enteramos recién, de este tema nos enteramos en septiembre del año del señor 2014. O sea, hace casi dos años. Nadie armó relajo al respecto. Yo me reuní con el señor rector de la universidad, le expuse el tema, el señor rector me dijo, yo tengo que defender a la universidad, y siempre él ha sido muy categórico, es decir, yo tengo que defender a la universidad. Y mientras no existe una sentencia firme al más alto nivel, yo no voy a ceder, porque nosotros hemos estado históricamente siempre ahí. Esa fue la respuesta del doctor Villas. Pero si ustedes judicialmente demuestran que eso está en propiedad del municipio, pues tendremos que ponernos de acuerdo para bien de la ciudad, haciendo las cosas de la mejor forma. ¿Qué es lo racional, pues? Entonces, ¿qué se hizo? El rector nunca permitió que entre el municipio a ocupar el medio. Nunca permitió. Entonces, el abogado de entonces, doctor Reyes Abarca, dijo, no queda otra, que iniciara un desahucio, no por arriendo, sino por posesión. Alguien decía que cuando lo arrendaron. El desahucio también se ejerce por posesión. Y se inició el proceso de desahucio. El juez de Loja, como era obvio, sentenció a favor de la universidad. Yo no sé cómo hizo para sentenciar eso, pero lo hizo. Entonces, apelamos a la Corte Provincial de Justicia. La Corte Provincial ya no podía irse flagrantemente contra la norma legal. Y falló a favor del municipio. Apeló la universidad, y esto, todo esto es durante un año, subió a la Corte Nacional de Justicia. Y la Corte Nacional de Justicia negó la casación interpuesta. tenía que regresar el proceso entonces ratificado al juez de primera instancia para que éste ordene la inmediata entrega del bien a su legítimo propietario. La jueza que aquí en Loja recibe ese documento lo guarda. Nosotros reclamamos. Todo eso se pierde meses entero. Mientras tanto, en el Ministerio de Cultura ya habían iniciado ciertos agenciosos politiqueros y politiqueras, porque ahora no hay cómo decir solo politiqueros, hay que decir politiqueros y politiqueras, abogados y abogadas, niños y niñas, los y las, habían iniciado ya gestiones en el Ministerio de Cultura para ver cómo le entrampan la plata que estaba ya asignada para que el municipio restaure esos bienes. Y que está en el crédito del BID entregado al Ministerio de Cultura. Entonces, la huella del gato no solo estaba aquí, también estaba metida por ahí, por los mandos medios del Ministerio de Cultura. La comisaría de Ornato, que tiene plenas facultades para eso, procede a determinar la ocupación de ese bien para iniciar los trabajos restauratorios. Yo me he reunido con autoridades universitarias legítimas, no con los del alboroto, porque aquí a título de intervención creo que pensaron hacer alboroto. Por ahí hay un asambleísta que oí una discusión que me da vergüenza en cuero ajeno en determinada radioemisora, donde le decían que él ha estado gestionando cargos a título de intervención y que ya han nombrado profesores y que ya tienen listo el nuevo rector. Entonces, no queremos ver a la universidad así, por Dios. Yo soy lojano, yo me eduqué también en su universidad, y a mí me duele lo que le pasa a su universidad. Queremos que se supere, que salga de esa situación, que deje de estar en el nivel C y vaya al nivel A, dedicándose a lo suyo, que es la investigación, la formación profesional, la articulación y la pertinencia de lo que se estudia y lo que se investiga con las necesidades reales del mercado de loja y de su entorno para poder dar valor agregado a la producción primaria que tenemos. En eso la queremos a la universidad. Imagínense la Universidad Central de Quito, dedicada a mantener el Centro Metropolitano de Cultura de Quito. Imagínense por un momento. ¿Qué es lo racional frente a esto, queridos amigos? Si el municipio, por todas estas circunstancias, tiene la legítima propiedad de ese bien, pues, restauremos de inmediato ese bien. No dejemos que se destruya. Concluyamos las obras del teatro y después solidariamente aquí en Loja. Porque la Universidad de Loja pertenece a Loja, no es Loja el que pertenece a la universidad. Hay que tener sentido las proporciones de las cosas. Resolvamos qué se hace con eso. Si es que conviene que la universidad administre esos bienes patrimoniales, así como si dijésemos y en Quito conviniese que la Universidad Central administre el Centro Metropolitano de Cultura, pues, entreguémosle a la universidad, no hay ningún problema. Si yo no me opongo, si la universidad quiere dedicarse a eso, ¿quién quiere oponerse? Pues que el problema no es Loja, el problema no es los bienes patrimoniales de Loja, el problema es politiquero, el problema es que la administración municipal va a llevarse el porrotazo de lo que estuvo votado ahí décadas y el centro o la corporación Pío Jaramillo en 16 años no lo pudo hacer, resulta que el municipio lo hace, entonces nos vamos a oponer, no le vamos a dejar salir con la suya al tal y cual este que tenemos que oponernos. La manera más bastarda, ridícula, de parte de gente que hace papeles ridículos, como ese señor que ha venido declaraciones del alcalde como decíamos esta noche estaremos con el detalle de este y otros temas que fueron abordados en rueda de prensa. Nos vamos a la pausa al volverles estaremos entregando detalles de lo que ocurrió la madrugada de hoy con la réplica fuerte con epicentro en el sector de Montpich, Esmeraldas que preocupó nuevamente a los pobladores de la costa norte del país que salieron de sus casas amanecieron muchos de ellos nuevamente a la intemperie y en Loja también se sintió el sismo el presidente de la república se ha pronunciado también el ministro de coordinador de seguridad toda la información aquí en la segunda emisión de Canal Sur Noticias volvemos Inició la regeneración urbana en Loja Como parte del proyecto las redes eléctricas serán soterradas En algunas viviendas será necesario cambiar los tableros donde se encuentran los medidores Personal de la empresa eléctrica realizará visitas puerta a puerta para explicar las características y adecuaciones de los nuevos tableros Para mayor información puede acercarse a la empresa eléctrica regional del sur o comunicarse al 3700200 o al whatsapp 099402022 La unidad de los lojanos nos proyecta a un futuro mejor Regeneración urbana Compromiso de todos El municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad en el sector de la hacienda Carigán Aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción No arrojar basura Construyamos todos la loja que queremos Porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos Ser un conductor responsable depende de mí Hoy aprenderemos sobre infracciones de tránsito Código Orgánico Integral Penal COI Reglas Generales Son infracciones de tránsito las acciones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad cuando el responsable del accidente no sea el conductor sino el peatón también será sancionado Existen agravantes en infracciones de tránsito para la imposición de la pena Licencia de conducir caducada No estar ilegalmente autorizado para conducir Huir del lugar de los hechos Ocasionar un accidente con vehículos postraídos Para más información visita nuestra página web loja.gov.se Y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí Este es el mensaje al día de loja Fin de espacio publicitario Estamos de vuelta con ustedes amigos televidentes como les habíamos anunciado antes de la pausa una réplica del sismo del pasado 16 de abril se sintió en varias provincias del Ecuador según el reporte del Instituto Geofísico el movimiento alcanzó la magnitud de 7.1 en la escala de Rita Esas son imágenes que se pudieron registrar en ciudades como Guayaquil en donde muchas personas salieron a la calle Según el primer informe esto ocurrió a las 2 y algunos minutos más de la madrugada luego a las 11 y 46 como les habíamos manifestado tuvo también otra réplica fuerte de 6.8 grados eso tuvo epicentro en la provincia de Esmeralda sector de Monpiche desde Quito y Guayaquil también la Tacunca Santa Domingo también en Loja y otros territorios se recibieron reportes de haber sentido el movimiento observamos imágenes justamente de el EQ911 de esos sectores en donde se puede registrar miren ustedes lo fuerte que fue esta madrugada y también cerca del mediodía de hoy desde el Ministerio Coordinador de Seguridad se descarta posibilidad de tsunami el presidente de la república Rafael Correa informó mediante su cuenta Twitter que quedan suspendidas las clases de la jornada vespertina en todo el país en los sitios donde se sintió el movimiento los ciudadanos salieron a las calles por el temor en varias provincias se registraron fallas en servicio de energía eléctrica que fueron reanudadas poco a poco por ejemplo en Esmeralda se reanudó ya el servicio de energía eléctrica y en algunos sectores se fueron arreglando todos estos fallos durante la jornada se exhorta a la ciudadanía mantener la calma y mantenerse informados por los canales oficiales durante la madrugada de hoy se registró una réplica del terremoto el pasado 16 de abril según información fue cerca de las 3 de la mañana y solo dejó leves daños materiales tenemos un informe un abrazo un abrazo a todos un nuevo susto hemos tenido un sismo de 6.8 en escala Richter pero esto es sumamente importante es una réplica no es que es un nuevo evento es una réplica del sismo del 16 de abril ¿por qué es importante? porque lamentablemente pues pese al susto a la gravedad etcétera es normal ¿no? se esperan réplicas en los dos meses subsiguientes al evento principal al sismo del 16 de abril aquí está el ingeniero Mario Ruiz del Instituto Ejo Físico ellos han estudiado la historia sismos similares en 1942 en Jamo corrió un sismo muy parecido y las réplicas mayores a 6 grados en escala Richter duraron dos meses entonces pese a la alarma obviamente pese al susto y pese a que esto puede ocasionar nuevos daños es normal después de un evento como el que tuvimos el 16 de abril el COE se ha activado el COE nacional en seguida estuvimos en contacto con todos los ECOS 911 del país el vicepresidente se encuentra en el ECO en Puerto Viejo estamos en contacto directo con Esmeraldas tenemos reportes de todo el país fuera de Manaví y Esmeraldas no hay absolutamente ninguna novedad en muchos sitios ni siquiera se ha sentido el sismo en Manaví y Esmeraldas hay pequeñas novedades no tenemos que lamentar daños a personas pequeñas lesiones se fue la luz salió corriendo se tropezó se quebró el pulgar cosas así pero son daños lesiones menores a personas y eso es lo más importante hay pequeños daños materiales sobre todo en viviendas que estaban afectadas y no estaban habitadas gracias a Dios en Muisme en las propias Esmeraldas estaban afectadas por el sismo el 16 de abril pues han acabado de colapsar o se han afectado más gravemente pero la mayoría eran estructuras que estaban seriamente dañadas por el sismo el 16 de abril aunque nos informan de Esmeraldas que por ahí si hay nuevas pocas nuevas estructuras afectadas en sí país calmados no tenemos desgracias mayores que lamentar tan solo daños muy leves materiales y prácticamente inexistentes daños personales sectores estratégicos represas hidroeléctricas refinería todo está muy bien carreteros etcétera así que procederé a levantar el Código Nacional ustedes lo ven reunidos aquí son las 5 y cuarto de la mañana estamos aquí prácticamente inmediatamente después del sismo que fue casi a las 3 de la mañana ya 3 y 20 3 y media nos pudimos reunir empezar a reunir país calmado lamentablemente pues la naturaleza nos está poniendo a prueba y les insisto aunque siempre va a causar sustos más aún en las zonas de mayor impacto del sismo 16 de abril estas réplicas son normales y demás estar preparados a recibir más réplicas de más de 6 grados Richard que son sismos fuertes como consecuencia del sismo de 16 de abril estamos totalmente preparados lo cual no significa que no puedan ocurrir costos altos cosas que lamentar pero el país está preparado lamentablemente insisto estamos enfrentando pues un impacto muy grande de la naturaleza que nos ha ocasionado la naturaleza en este caso el terremoto del 16 de abril hay entonces las declaraciones del presidente de la república luego de minutos de haber declarado levantado el COE nacional esta mañana luego el COE se volvió a reunir y están pues emitiendo todas las disposiciones entre ellas la última reiteramos a través de cuenta twitter el presidente de la república ha manifestado que se han suspendido las clases de la jornada vespertina en todo el país esto en medida como medida de precaución por los las últimas réplicas que han sido fuertes y que se han sentido en el territorio nacional no porque exista peligro mayor sino para evitar justamente el pánico colectivo que al final puede ser más peligroso incluso que el mismo movimiento sísmico con esto nos despedimos nuevamente nuestra invitación nuestra recomendación para que estemos preparados informados y sobre todo que conservemos la calma continúan las réplicas pero nosotros los ecuatorianos debemos aprender si se quiere un poco a vivir en medio de todo esto porque estamos pues justamente en nuestro país y sobre todo la zona costera sentada en una zona de alto riesgo sísmico y en la sierra pues el riesgo es en cambio volcánico y tenemos bueno en general riesgos por todo lado tenemos que aprender a vivir con esto más información esta noche 19 20 horas el día de hoy a propósito nuestro informativo será las 20 horas corregimos porque las 19 horas estaremos transmitiendo en vivo conversatorio de radio pública con su directora que estará entrevistando al alcalde de Loja José Bolívar Castillo desde la Universidad Técnica Particular de Loja nos despedimos gracias buenas noches buen provecho